Bueno, vamos a echarle un ojo a Cartaventuras, este juego de Clips Editorial recién salido. Y bueno, ya simplemente echarle un ojo a esto. Yo pensaba que esto era el manual de instrucciones, pero no es la caja del juego, chulísima. Vamos a abrirla para ver cómo es por dentro. Bueno, aquí ya tenemos el libro de instrucciones, el auténtico y todo demás. Pero antes, por echarle un ojo más a la caja, con un poco más de detalle, aquí vemos los autores, Jacobo Feijó y Fernando Lafuente. Una portada con un diseño bastante atractivo, donde podemos ver que es un juego para de 1 a 8 jugadores. Las partidas duran en torno a 3 cuartos de hora y la edad de 8 en adelante, para toda la familia. Bueno, por aquí detrás tenemos una pequeña sinopsis de qué va el juego. Vamos a ver, en Cartaventuras se unen la fantasía, el humor y la lectura. En este juego tomarás el papel de un aventurero novato que tratará, progresando a lo largo de épicas aventuras, de derrotar al gran dragón para llevarse su mítico tesoro. Por supuesto, no será nada fácil. Tanto los enemigos que encuentres como tus propios rivales intentarán impedirlo. Porque aquí solo puede haber un vencedor, aunque podéis perder todos. Bien, aquí un poco el contenido de la caja y los créditos. Cabe destacar el ilustrador, Sang Egya, que hace un trabajo bastante interesante. Bueno, lo primero que hay que saber es que Cartaventuras es un juego narrativo a través de cartas. ¿Vale? Y se mueve un poco, como ya podéis ver, por la portada en el género de la fantasía. Vamos a abrir esta caja. Lleva un pequeño imán, no sé si se aprecia. Vale, al abrirlo. Bueno, y aparte no lo he dicho, pero el material es muy chulo, ¿eh? No es plastiqueta del malo. La verdad es que esto luego se puede guardar en tu estantería junto a libros. Casi pega más ahí que donde tengas tus juegos de mesa, de verdad. Bueno, venga, vamos a abrir esto. Entonces encontramos aquí el auténtico manual de instrucciones, pequeñito, bueno, relativamente pequeñito. Vamos a echarle un ojo. Os regalo un poco, bueno, una breve introducción, todos los componentes del juego, un poco explicados. El objetivo, la preparación del juego. El significado de los distintos mazos que vamos a tener. Seguramente el más importante, la secuencia de turno. El significado de los iconos que nos vamos a encontrar. Los combates, por si tenéis dudas, aquí va a haber combates. El combate contra el gran dragón, que es el objetivo final para ganar el juego. Bien, distintos modos de juego también, algo habitual. 20 páginitas. Y un pequeño resumen que siempre va a estar bien tenerlo a mano durante la partida. Bueno, aquí los típicos troqueles. Aquí tenemos los personajes que vamos a poder elegir. Esto entiendo que son piezas de tesoro. Señales de vida. Señales de que hemos pasado por un determinado lugar. Estos pies se irán dejando en las cartas por las que ya habíamos pasado. Vale, vamos a ver qué más. Aquí un poco más de lo mismo, con la novedad de el dragón. En el enemigo final lo tenemos aquí. De hecho, aquí tienes al gran dragón. Ahí tenemos un tercer set de troqueles con lo que nos falta todavía. Muy bien, vamos a ver qué más. Los dados. Tenemos tres dados. Bueno, típicos dados de seis caras. Un poco más ornamentados de lo normal. Las peganas para... Entiendo que es tanto para nuestros jugadores como para el gran dragón. Y los mazos de cartas. Vamos a ver. Vamos a abrir esto. Bueno, ya lo tenemos. Vale, por un lado vemos como por el dorso... Vemos distintos tipos de cartas que corresponden a los distintos... Vamos a llamarlo tipos de terreno. ¿No? Que sea como bosques, mar... No sé, castillo... No sabría cómo llamarlo. Bueno, esto es otro tipo de cartas. Los de la vida de cada personaje. Entiendo. Y luego también estas otras que serían otro tipo de terreno. Y cartas especiales para iniciar la partida, supongo. Por otro lado... Bueno, sí. Aquí las vemos efectivamente. Esta es... Vamos a ver. La carta inicial donde comenzamos. Vale, como decía, es un juego de narrativa a través de cartas. Eso significa que el tablero, por así llamarlo, de juego, va a estar formado por una secuencia de cartas. A partir de esta, que es el inicio, vamos a poder ir hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Añadiendo otra carta que pueda encajar aquí en función de un código de colores. Vale. Estas dos cartas serían las especiales. La del comienzo y la del tesoro. Sería la final. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Lo que entiendo que pueden ser enemigos con sus puntuaciones. Esto sería... Lucha con... Combate con espada, combate mágico y riqueza, puede ser. No lo sé. Más enemigos. Bueno, un diseño muy chulo, ¿eh? Este entiendo que es el terreno que domina, ¿vale? Antes habíamos visto por detrás las cartas con fondo azul. Vale, ya veis que es el mismo símbolo del barquito. Ese que tiene esta Barta la marinera con ella. Esto creo que son los personajes que vamos a poder elegir, ¿eh? No los enemigos, como había dicho. Sí, efectivamente. Vamos a ver quiénes son. Feldor el luchador. Feldor el luchador. Senkar el iniciado. Barta la marinera. Nedia la exploradora. Lena que te atizo. Rutila la pócimas. Aguadulce el grumete. Darden el elfo. Vale, se corresponden con lo que vimos antes en los troqueles, ¿de acuerdo? Las cartas de vida que ya habíamos visto. Esto es equipo. Vale, una espada. Bastón. Mapa, etcétera. Una ballesta. Aquí estamos con... Las podríamos llamar cartas de mapa de terreno. Vale, como veis. Tienen un código de colores para ver qué otra carta podrías poner al sur, al este o al oeste en este caso. Vamos a coger una de azar para ver. Serpiente marina. ¿Es una serpiente marina eso que avistas a babor o es la cabeza de una más la cola de otra? Espera un momento. Sea lo que sea eso, es enorme y se acerca a todo trapo. Sin darte tiempo a nada, se abalanza sobre ti. Colmillos y aliento a pescado revenido por delante. Si vences, llévate tres monedas de oro clavadas entre sus colmillos. Vale, bueno, ya sabemos la recompensa que puedes tener si caes en esta carta y acabas con la serpiente marina. Bueno, y así un poco todas, ¿no? Bueno, ahí el número es suficientemente grande como para que las partidas no acaben resultando repetitivas. Vale, vamos a ver el otro mazo. Vale, ya lo tenemos aquí. Parece similar al otro. Bien, sí, es el mismo tipo de cartas, solo que, bueno, una barbaridad más. Vamos a ver alguno de azar, por ejemplo. Tormenta. Unos nubarrones negros se ciernen sobre tu cabeza. Primero, solo es una gota, luego otra y una tormenta no tarda en llegar. Es torrencial y como no tienes donde ponerte a cubierto, acabas todo empapado. Ha sido tan intensa que un objeto de tu mochila ha quedado inservible. Escógelo y descártalo del juego. Bueno, ya veis que sigue un poco las reglas de los, por así decirlo, los juegos de rol, ¿no? En cuanto a la dinámica, si ya estás un poco habituado a este tipo de juegos, parece que no te vas a perder. Vampiro. Ni guapos, ni glamurosos, ni elegantes. Los vampiros son cadáveres que se alimentan de la sangre de los vivos para seguir existiendo y además son muy peligrosos. La noche se te ha echado encima y te ha rastreado uno. Notas su presencia de ultratumba cuando ya lo tienes casi encima. Derrótalo y obtendrás su sangre de vampiro. Bueno, esto parece que son todo enemigos ahora, ¿no? Bueno, ahora ya no. Bosque, guerrera, trampa, ciudad... Vamos a ver la sangre de vampiro que conseguirías al matar al vampiro que hemos visto antes. Vamos a ver un arma, el tridente. Se podría usar para trinchar anchoas gigantes, pero sería derrochar su potencial. Este tridente es un arma formidable. Aunque lo has ganado combatiendo limpiamente, observas que tiene el número de serie limado, lo que es sospechoso. Y si fue robado a su dueño legítimo, quizá perteneció a algún dios naval y todo. Bueno, es un poco fantasía con un tono de Terry Pratchett, ¿no? El sentido del humor es importante en este juego, parece. Y, bueno, la calidad de los materiales, que no lo he dicho, es muy buena, ¿eh? Las cartas se notan agradables al tacto. Muy bien. Vale, tenemos un último taco extra. Lo tengo por aquí. Viene fuera de la caja. Vamos a echarle un ojo a ver qué tiene. Bien, vamos a ver. Bueno, estas cartas, no tengo ni idea de lo que pueden ser. Habrá que mirarlo en las instrucciones. Y el resto, pues, son más. Todavía más enemigos, más terrenos. Vamos a ver alguna por aquí de estas. El castillo de hielo. Vamos a ver. De pronto notas que comienza a hacer mucho frío. No es natural, pero nada lo es en la región tenebrosa. Tampoco es habitual ver castillos por aquí, más eso es justo lo que tienes ante ti. Eso sí, está hecho por completo de hielo. Al entrar, adviertes que alberga un portal que, si lo usas, te transportará a, tira un dado, y uno y dos. Carta roja, tres, cuatro, carta azul, cinco, seis, carta verde. Misiones secretas, esto es nuevo. Vamos a ver alguna. Misión secreta cuatro. Conseguir dos piezas de objeto no ensamblables entre sí. Bueno, entiendo que esto pueden ser misiones que se asignan a los... Cartas que se asignan a los jugadores que funcionan como objetivos secundarios del juego. Puede ser, no lo sé. Pero tiene toda la pinta. Y estas parecen como fichas de personaje. Ah, estas... Esta, por ejemplo, parece que es para hacerte tu propio personaje, ¿no? Rellenar aquí sus cualidades. Sí, aquí fichas también de terreno. Para que te las customices tú mismo, ¿no? Incluso una carta de misión para que la hagas tú también. Esto siempre está bien. Por si ya le has sacado todo el juego al juego. Que creo que tienes que jugar muchísimas partidas para eso. Pues luego puedes añadir tus propias cartas, ¿no? Excelente. Bueno, pues eso es todo lo que contiene la caja de cartaventuras. Vamos a volver a meterlo todo aquí. Diconstrucciones. Y bueno, repito. La verdad es que el diseño de la caja me parece espectacular. Además muy compacto. Ideal para llevártelo de viaje. Super chulo, muy atractivo. Y bueno, lo que falta. Leer esas instrucciones, mirarlo bien. Y comenzar a jugar a cartaventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!